Carlos Clavijo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto tenerte con nosotros porque además eres un orgullo boliviano. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pris, buen día. Yo estoy emocionado de estar en contacto ahí con Bolivia desde tan lejos. Hace tiempo que, bueno, que no hablaba allá muy seguido. Bueno, pues emocionado aquí desde Alemania. Feliz de representar a Bolivia, claro, en una competencia internacional europea, ¿no? ¿Qué ha pasado? Carlos, cuéntanos un poquito. Muchas gracias por el contacto. Carlos, cuéntanos un poquito porque tú eres un campeón. Has ganado un concurso de baile deportivo justamente en Alemania. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, te cuento que estoy aquí ya hace seis meses. Justamente me vine para competir en lo que es el baile deportivo, ya que es algo nuevo allá en Bolivia. Junto a Claudia Pereira nos estamos movilizando ya hace un par de años para que esto surja más en Bolivia. No sea más conocido. Y con ese objetivo de hacer un aporte al país me vine a competir aquí en Alemania. Y el fin de semana pasado fue mi primera competencia oficial como deportista aquí registrado en la Federación Alemana de Baile Deportivo. Y bueno, he tenido la suerte, no sé si la suerte o qué sé yo, de sacar primer lugar en categoría de latino. Y bueno, pues es un buen comienzo para mí en este plan que me he puesto para este año, que es competir y seguir sumando. Y bueno, como siempre, llevar el nombre de Bolivia en alto, que sepan que en Bolivia hay gente con talento, hay gente que puede hacer muchas cosas, no solo en Estados Unidos, Europa, países de gran nombre, de primer mundo. Pero que sepa que en Bolivia hay mucha gente que puede hacer muchísimas cosas, no solo en Bolivia, pero que sepa que en Bolivia hay mucha gente que puede hacer muchísimas cosas. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es la preparación para un bailarín deportivo? Por favor, porque me imagino que necesitas, además de un buen ritmo, también algo de ejercicio, alimentación, cierto aguante también, ¿no? Para empezar, te digo, como cualquier deporte, entrenamiento físico a 100%. Normalmente en Bolivia estamos acostumbrados a hablar de danza y hacer calentamientos con una técnica clásica, por ejemplo. Pero ya hablando un poco más de deporte, ya entra lo que es el buen estado físico, hacer cada mañana, por ejemplo, yo corro alrededor de una hora más o menos para practicar la resistencia física, porque claro, son varias rondas en una competencia. Claro, cada baile dura un minuto, quince, dos minutos. Uno piensa, pero dos minutos es nada. Pero cuando se van acumulando las rondas, por ejemplo, el sábado en categoría C, latina, eran alrededor de 19 parejas, lo cual se hicieron cinco rondas de baile. Entonces es algo realmente agotador, agotador, agotador. Y bueno, entonces tienes cinco rondas, tienes que estar con todas las pilas porque bailas aproximadamente una hora, un poco más, ¿no? Claro, además tienes que mantener posturas, sonrisas, tienes que mantener un porte, pero al 100% porque todo vale, ¿verdad? Al momento de la elección. Claro, como todo es muy importante, la postura, la técnica, se basa todo en técnica. Normalmente estamos acostumbrados a ver en un escenario el carisma de un bailarín, claro que sí. En un nivel deportivo entra más lo que es la técnica, el movimiento adecuado del cuerpo, no es, como yo diría, no es bailar por bailar, sino cada parte del cuerpo tiene una función específica para ejecutar cierto paso de baile. Carlos, ¿cuáles son los ritmos que dentro de tu categoría se interpretan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el que bailo en el programa latino ahora, en este momento, en la competencia que tuve fue el programa latino, son cinco ritmos los que entran, es el cha-cha-cha, la rumba, el paso doble, yaip y la samba brasilera, claro. Son los cinco ritmos que entran en lo que es el baile deportivo en el programa latino. Y en el programa de bailes estándares son los bailes europeos, son otros cinco bailes que son baile vals inglés, perdón, vals inglés, bienes, foxtrot, quickstep y tango europeo, que eso si Dios quiere y que me estoy preparando también, yo creo que en un par de meses ya empezaré a competir en esa modalidad. ¿Qué pasa con la presencia de los latinos, de aquellos que llevamos la sangre sudamericana en estas competencias? Porque hay ese mito, ¿no? Que el sudamericano es el que tiene el mejor ritmo, pero los europeos son quienes también llevan el mejor baile. A ver, yo creo que latinos lo llevan la sangre, pero la técnica de baile deportivo prácticamente se la crece en Europa. Y bueno, la diferencia, en este caso, a ver, el europeo tiene la técnica. En Sudamérica, bueno, en Bolivia, en Sudamérica, es aún nuevo lo que es el baile deportivo, pero nosotros tenemos la ventaja de que llevamos el ritmo en la sangre prácticamente. Y se nota, se nota, se nota. Felicidades, amigos, hasta mañana.